Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar tu presencia, de defender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar tu presencia, de defender tu poder a los que estamos aquí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar tu presencia, de defender tu poder a los que estamos aquí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.